Bienvenidos al canal de Kaman, estamos haciendo estas guías para la gente que no tiene la menor idea de cómo se juega y bueno esperamos con esto hacer nuestro pequeño aporte para guiarlos un poquito. Estamos en el server la era de Enhazard, la verdad único único server que yo sepa traducido 100% al español lo que ha permitido que haya entrado mucha gente que antes no jugaba porque estaba en inglés así que acá van a poder sacar las ganas. Lo que vamos a hacer ahora es una guía para mostrarles para usar dos skills que son exclusivas de los enanos, una que se llama despojar lo que en inglés es spoil y otra que se llama recolectar lo que en inglés es sweeper. Son dos skills que aprendes a nivel 10 este PJ, bueno Kaman está a nivel 13, ya aprendió las skills, pero bueno a nivel 10 vas a aprender, pero tengan cuidado y les recomiendo y tienen que tener sí o sí mínimo dos mil cuatrocientos de ph, no me acuerdo en español cómo es, puntos de no me acuerdo qué, bueno está, este numerito de acá tiene que ser mayor a dos mil cuatrocientos porque cada una de esas skills te pide mil cien, está, está, mil cien más mil cien, dos mil doscientos. Una vez que las aprendes, las pones en la barra donde tú quieras, podés o no hacer macros, yo ya les expliqué el tema de los macros, yo por ejemplo les muestro la macro que yo hice para spoil, la cual me marca el objetivo siguiente y que use la skill de despojar, acá sí, la traemos desde las skills, la arrastramos, y bueno para recolectar no hace falta ninguna skill, simplemente apretar acá. Entonces ahora les vamos a mostrar cómo funcionan estas skills. Si se fijan este mob, yo lo veo con este color un violeta, este por ejemplo lo veo con azul, este lo veo otro violeta, ¿por qué? porque hay, este por ejemplo es nivel cuatro y ese es nivel trece, son muchísimos niveles de diferencia, también con este son seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres, son seis, qué burro, son siete niveles de diferencia. Acá no van a dar la skill, no le vamos a sacar nada, ¿por qué? porque tenemos mucha diferencia, tanto para arriba como para abajo. Bueno acá tenemos, tenemos otros mob, estos son nivel nueve, ven que se ve verde, nivel ocho, se ve verde, son cuatro niveles, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, son cinco niveles. Ya en nivel seis pasa a color violeta, eventualmente hasta tres niveles te espolea y en estos no debería, vamos a probar si espolea. Bueno, hasta tres, cuatro, hasta cinco niveles se podría espolear, tanto para arriba como para abajo. Ahí van a estar viendo una escalita, con los colores, en los cuales ustedes, según la diferencia de nivel, es el color que ven en el mob. Entonces, lo que hay que hacer para usar el espolear, es bien sencillo, vamos a ir, lo vamos a aplicar sin macro, marcamos el objetivo, le damos a la skill despolear, perdón, despojar, puede ser desde acá o también lo puedes usar si querés, desde la barra de acá, de la barra de skills, eso es como tú quieras. Marcamos el objetivo, usamos la skill despojar, clic. Y si se fijan, quedó azul y con esta cosa. Entonces acá le pones recolectar. Y acá, bueno, obtuvimos una curación menor. Ojo, porque si te demoras en recoger, el cadáver queda viejo o algo así, y no, no le sacas nada. Corrobore que acá diga, la condición despojar ha sido activada. Quedó azul, así que ahí yo ya podría usar despojar. Otra opción es crear una macro, como yo les mostré recién, para espolear, que es mucho más fácil. Macro. Corrobore que acá ha sido activada la condición de despojar. Ahí quedó azul. Y si yo me demoro, o te desaparece el mob, o cambia de color. Cuando cambia de color no deberías recoger nada. Probamos. Ahí está, ha sido activada la condición. No es 100%, miren que hay veces que no sale nada. Ahí no le entró la skill. Hay mobs que son como más susceptibles de que les entre la skill, que otros. El nivel también incide, si sos del mismo nivel, entra mucho más fácil. Bueno, ven, este es nivel 11, o sea que son hasta tres niveles de diferencia, se ve de color blanco. Vamos a expoliarlo, perdón, vamos a usar la skill despojar. ¡Toma! 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 Ahí le entró, ven que queda azul, entonces le doy a la skill Recolectar, y bueno, recolecté Antidote. Bueno, acuérdense que no es 100%, hay que tener paciencia. Así que bueno, eso es un poco la idea. Espero que les haya servido. Cuídense, suerte. ¡Chau chau!